¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí, pues por eso salieron! ¡Ja, ja, brome! Oye, loco, a 30 años de carrera, por ahí me dijeron que van a festejar, ahí un buen show van a hacer en vivo, ahí van a hacer una sorpresota, ¿cómo van a andar festejando? Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, celebrar algo muy íntimo, con un público así, muy íntimo, y estamos preparando eso antes que termine el año, y si no, el próximo año, pero bueno, lo más importante es que seguimos aquí, ¿verdad? Este, trabajando mucho, llevando la música de los tucanes a todos lados, y afortunadamente que Dios nos sigue permitiendo, pues, mucha energía, mucha buena salud, y sobre todo unidos como agrupación. Como quiera que sea, compadre, David, ¿cómo anda, loco? Muy bien, compadre, aquí estamos, mira, acá por tierras muy calientes, pero disfrutando de este galardito rico. Caliente, así como, ¿cómo quién? Así como, ustedes comprenderán. Compadre, ¿cómo anda? ¿What are your names? El tiro, el tiro, los saludo por acá, su compa Chito Labrada, baterista de tucanes. Gracias, honora, por el recibimiento. Ahí está, compa Mario, ¿cómo anda, loco? Bien, 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 de peregón y medio para arriba. Muy bien, gracias a Dios, como así, un poco cansadones por acá, porque venimos a trabajar de Nueva York el fin de semana, y llegamos acá sin dormir, pero lo importante es que estuvimos aquí cumpliendo con ese gran evento, con el macro por acá, y es muy contento de estar con la gente de Hermosillo. Compas Urdo, le mandamos felicitaciones a Coco de Tijuana. ¿Cómo se la festejó ayer? Ah, bien, imagínate, ahí en familia, una cenita ahí sabrosa, ahí, todo muy tranquilón, pero muy contento, muy contento. Toda la familia González González. Muchas gracias a la Coco ahí por el saludo. Las tres de tres rapidito, dos, tres corridos o las tres canciones de los tucanes, que hablándolo por lo claro, ¿Usted cree que le han hecho más ruido por todo el mundo? Bueno, la chona, el tucanazo, y bueno, se pudiera decir la otra, viniera siendo, este, hablando de corridos, vendría siendo los tres animales. Los tres países que han visitado, que más bonitos recuerdos tienen aparte de México. Aparte de México, Colombia, Guatemala y Honduras. Y los tres, una anécdota, pero para que nos puedan compartir, de 30 años, una anécdota que recuerden muy clarito de sus inicios. De los inicios, pues hay muchas anécdotas por ahí, este, me acuerdo que cuando empezamos, trabajamos en una cantina, por ahí en el, en el bar, se llama Razas, yo no tenía edad para, para estar en una cantina, y terminaba de tocar mi tanda, y me sacaban, y este, o me dejaban dormir ahí en una esquina, un ratillo, hasta que se tocaba la otra tanda, este, y luego me llevaban en friega a la casa, para ir a trabajar a la fábrica, entonces, por ahí, este fue los inicios de los tucanes, y me acuerdo que nos decían, pues, los, los desesperados de Tijuana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tocábamos así muy, éramos un desastre, acelerados, acelerados, y le echábamos muchas ganas, no como siempre, tratamos de echarle muchas ganas, y otros nos decían, los ridículos de Tijuana, el aborto de los tigres, de todos nos decían, pero yo creo que, todo ese tipo de comentarios, pues, nos motivaban más, a seguirle echando más ganas, pero, este, aquí seguimos. A la raza de Tijuana, que los quiere ver, ¿qué le manda a decir? Porque yo soy de Tijuana, loco. Arriba Tijuana, donde quiera que andemos, siempre arriba Tijuana. Ah, como quiera que sea, ando a doc. Señoras y señores, espero, espero verlos por allá pronto, ya que, que se arreglen las cosas, ¿no? Pues, igual nosotros, esperemos vernos por allá en Tijuana, ya que nomás vamos al doctor, allá en Tijuana. Allá viven casi a un lado, pero no vamos. No, ahí vivimos en Tijuana, ahí estamos, ahí estamos, este, pocas veces, pero sí vamos para allá, pocas veces tenemos la oportunidad de estar en casa, pero, pero sí, siempre donde quiera que vamos, siempre en Tijuana, le llevamos a nuestro corazón, es donde empezamos, donde iniciamos, donde aprendimos, lo poco que sabemos de música, ahí lo aprendimos en Tijuana, hay un gran agradecimiento, un gran cariño por Tijuana, por eso es donde quiera que andemos, arriba Tijuana. Como quiera que sea, yo soy el Guachiringas, ellos son, los chicas de Tijuana. Si les gustó, dale como quiera que sea, no los juzgo, algún día aprenderán.